La caída frente a México en Los Ángeles ya inicia el proceso de Juan Reynoso en la selección y dejó en evidencia que el recambio generacional es tan necesario como cambiar de presidente de la República para que el país avance. En ese aspecto, hay tres delanteros que podrían ser determinantes en el futuro de la bicolor, pues se encuentran en el extranjero y tienen un enorme potencial. El primero de ellos es Percy Liza, quien debería ser el encargado de jubilar a Paolo Guerrero. Después de jugar 19 partidos y marcar cuatro goles en Liga 1 y convertir una vez en cinco Juegos de la Copa Libertadores a este 2022, el atacante de 22 años fue cedido por Sporting Cristal al Marítimo de Portugal. Ese salto en su carrera será significativo, pues en la primera liga tendrá más exigencias y jugará a un nivel mucho más competitivo para transformarse en el goleador que muchos ven en él. Percy es un crack, es el futuro del Perú porque tiene muchas condiciones y todo para triunfar, afirmó Yoshimaru Yotun. Otro potencial refuerzo es Fernando Pacheco, quien también se fue a préstamo desde el Rimac al Emen. Ahí tiene vía libre para crecer y consolidarse con 23 calendarios. Al cabezón le servirá como extremo, un puesto que necesita tanto como a Magali y a los Zampais. El natural de Bujama está en pleno proceso de adaptación al fútbol europeo y de a pocos va agarrando ritmo. Lo importante es que va sumando minutos en la aire divicia y ya tiene seis Juegos Disputados, además de recibir grandes elogios. Su técnico, Dick Lukien, se rindió a sus pies tras disfrutar de su calidad durante apenas dos meses en el club. Lo bautizó como el rey de los regates y le auguró tan buen futuro como los autos eléctricos. En la misma situación se encuentra Didier La Torre, con 20 abriles. El ex delantero de Alianza Lima estuvo una temporada con el Emen y otra con el Ossijek de Croacia. Para el actual curso, fichó por el Gil Vicente de Portugal. En las tierras de Cristiano Ronaldo tendrá más oportunidades para demostrar su calidad. Será cuestión de tiempo para que aparezca en el mapa del ajedrecista. Si bien todavía no debutó profesionalmente y cuenta con 18 años, Diego Otoya también es un buen prospecto. Después de formarse en el San José Airwigs de la Major League Soccer, pasó esta temporada por la UC Irving para tener más minutos. Es uno de los habituales convocados de la Sub-20 de Gustavo Roberano. El sudamericano del próximo año en Colombia será supremo de fuego. Ahí tendrá que demostrar que no es otro reino manco para llegar a la bicolor. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otros delanteros que militan en el extranjero podrían ser llamados por Juan Reynoso a la selección? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero. ¡Es un saludo!